¿Qué es el estudio de la segunda vuelta? Hay un subrayado clásico, hay muchos materiales que nos ofrecen como vídeos, imágenes, infografías que facilitan el estudio muchísimo. Aparte, Cepio cuenta con un montón de técnicas para ir realizando preguntas entre los simulacros y cosas por el estilo que ejercitan mucho en la técnica del examen MIR. Rato, haces preguntas, haces desgloses en la plataforma, tienes como muchas opciones, se te acaba pasando el día volando. Y lo de la web, no te das cuenta, pero luego tiene un montón de cosas, tiene vídeos, tiene esquemas, el mismo temario hasta que se te queda, vamos aquí. Y nada, la verdad es que estamos súper contentas con nuestra decisión de academia y no dudamos, tenemos toda nuestra confianza depositada en ellos. Están muy pendientes, tienes muchos vídeos de motivación, notas que mandas un correo y te contestan al minuto, notas que estás muy arropado y que tienes mucha gente muy pendiente de lo que haces. Respecto al calendario, no sabéis el gusto que da llegar cada mañana, abrir el ordenador y ver que tenéis toda la jornada de estudio organizada. Ya veréis el tiempo que os ahorráis con esto. Con el tema de las clases, es cierto que nos gustaría estar en clase con los profesores presencialmente. No obstante, lo estamos solucionando bastante bien con el tema de las clases en streaming. Tenemos a dos profesores, un profesor que nos da la clase y otro profesor respondiéndonos las dudas en el chat, lo cual agradecemos un montón. Gracias por ver el video.